El saber proscrito por Alice Miller 12. 2. El despertar 4. ¿Por qué rechazo el psicoanálisis como método terapéutico? Tras la aparición de mi entrevista concedida a la publicación Psychology How Te, en abril de 1987, en la que anuncié mi renuncia al psicoanálisis, se me preguntó varias veces si en realidad no debía al psicoanálisis los recursos que me habían hecho posible cuestionarlo. Hoy puedo contestar a esa pregunta con un no rotundo. En el prólogo de la primera edición de uno de mis libros, yo misma había caído en ese error, pero la posterior evolución me mostró de manera inequívoca que el psicoanálisis es un laberinto del que resulta muy difícil salir. Sin el aparente auxilio del psicoanálisis, que solo ayuda a cerrarse en banda al conocimiento de lo realmente sucedido, yo habría hallado, sin duda, mucho antes mi camino hacia la verdad. Mi primer despertar se lo debo a mis pinturas espontáneas, con las que empecé en el año 1973. A pesar de ello, años después, en 1981, seguía negándome a ver con claridad que era precisamente el psicoanálisis lo que me mantenía alejada de mis sentimientos bloqueados desde la infancia y, por tanto, de la verdad. Eso no lo descubrí hasta que, gracias al método Conrad-State-Batcher, conseguí aproximarme sistemáticamente paso a paso a mi infancia. Lo que más me convence de ese método es que está abierto a la creatividad, que es preciso, eficaz y verificable, y que respeta el carácter único e irrepetible de cada individuo y su historia vital. También me atrae su veracidad, es decir, su independencia de dogmas, ideologías y propósitos educativos. Dado que hace posible el camino hacia la verdad, y no la teme, está fuera del alcance de la mentira, de cualquier forma de intricación con la falsedad, de toda clase de tópicos, normas moralizantes, mistificaciones espiritualistas y cualquier clase de aderezo ideológico que tenga que ver con todo eso. En cambio, en el psicoanálisis pueden detectarse esos elementos y he aportado las pruebas de ello en mis anteriores obras. Hoy me doy cuenta del ilusorio que fue pensar que era posible limpiar el psicoanálisis de residuos pedagógicos, haciéndolo así adecuado para liberar de sus males a aquellos que buscasen ayuda en él. No es casual que el psicoanálisis no haya emprendido hasta ahora revisión alguna de los contenidos pedagógicos inmanentes a él. No puede hacerlo, pues retirar la armazón pedagógica haría caer todo el edificio como un castillo de naipes. En su tiempo, sirvió solamente para hacer irreconocible los traumas de la infancia. ¿Cómo esperar que sirva ahora para ayudar a quienes fueron niños maltratados? Esa incapacidad no solo se hace patente en la teoría, sino incluso en todos los detalles de su técnica, la cual carece de utilidad para la búsqueda de la verdad. Aunque algunos psicoanalistas aislados tengan el deseo de no manipular a sus pacientes como lo prescriben sus teorías y su moral pedagógica, y de acompañarlos en el descubrimiento de su historia personal, han de fracasar necesariamente mientras sigan trabajando con el método de la libre asociación de ideas. Ese método, calificado también de regla fundamental, refuerza el rechazo intelectual hacia los sentimientos y la realidad, pues mientras se sea capaz de hablar acerca de los sentimientos, es imposible sentirlos de verdad. Y mientras eso ocurra, el bloqueo autodestructivo seguirá en pie. Ambas reglas fundamentales, tanto el setting psicoanalítico como el método de la libre asociación de ideas, tienen además como condición previa la existencia, por un lado, de un intérprete dotado de saber y de superioridad, el analista, y, por el otro, de un paciente que no sabe a quién el analista explica su situación, de sus inconscientes ideas y emociones. Para que el analista pueda hacer tal cosa, el paciente debe con ayuda de la libre asociación, poner de alguna manera a su vista, revelarle, desnudar ante él su inconsciente. Así pues, ambas reglas fundamentales preservan de manera insospechada la estructura autoritaria de la educación. También los padres, en su día, le decían al niño, desde su perspectiva paterna, cómo se sentía, o, dicho de otro modo, cómo debía sentirse, y el niño creía que ellos lo sabían mejor que él mismo. Sobre la base de ese esquema educativo que está indisolublemente unido a las construcciones teóricas freudianas, los analistas en formación aprenden a discutir y a saber de qué van los sentimientos de los pacientes, pero no a sentir ellos mismos. No es de extrañar que sean, a su vez, incapaces de facilitarle a nadie ese aprendizaje. El paciente lo nota y, por ahí la general, no se atreve a dar vía libre a sus sentimientos. Si, pese a todo, el paciente se atreve a hacerlo, quizá porque ha leído libros que le han abierto un primer acceso a sus dolores, pronto aprenderá, en la práctica psicoanalítica, a poner en orden sus sufrimientos, a nombrarlos con palabras abstractas, a manipularlos a fin de sentirse mejor. Notará que los intérpretes del alma ven los sentimientos como una amenaza, porque sólo han aprendido mediante sus construcciones teóricas a repelerlos y hará todo lo posible para no someter a sus padres sustitutivos a esa amenaza. Se atenderá al método de libre asociación que estos le ofrecen, hablará con ellos acerca de sus sentimientos y no sabrá que está dando los primeros pasos de un larguísimo paseo por un laberinto y dejando pasar su oportunidad de vivir, pues su vida atenazada por la parálisis sólo despertará cuando el niño comience a enfrentarse con los causantes de sus sufrimientos. Cuando el paciente deje de filosofar y de preguntarse por qué sus padres le hicieron esto y lo otro y en lugar de ello empiece con ayuda de múltiples proyecciones a sacar a la luz lo que aquellos hicieron en concreto, cuando por fin pueda en la terapia confrontar con sus sufrimientos la imagen interiorizada de sus padres, cuando a cada nuevo dolor que le haga recordar los antiguos, intente decirse interiormente en cada caso concreto lo que siente y examine la situación. Como lo hizo Daniel, lo que el niño no maltratado es capaz de llevar a cabo en la realidad, el adulto que fue un niño maltratado ha de experimentarlo y aprenderlo en el marco protector de la terapia. La manera de efectuar ese proceso en detalle se desprenderá de la exposición de su método que prepara Stedbacher. Solo uno puede aclarar realmente su situación personal y disipar los miedos cuando es capaz de sentirlos, no cuando se dedica a discutir sobre ellos. Solo cuando se levanta el vuelo y uno se da cuenta de lo que realmente necesita, nada de tutelas, nada de intérpretes que inducen a la confusión, sino el espacio necesario para crecer y el acompañamiento de un testigo iniciado en el largo viaje que uno acaba de aprender. Quien jamás ha aprendido a sentir no sabe cómo se le hace posible a otra persona llegar a sentir, ni que ello es posible. Basta, por ejemplo, con explicarle al paciente lo difícil que lo tenían sus padres u otras personas para que sus reproches latentes queden de inmediato reducidos al silencio. No posee sentimientos, no los nota, lo único que siente es compasión hacia los causantes de sus sufrimientos, pues uno no puede sentir el dolor al mismo tiempo y al mismo tiempo comprender los motivos por los que se le causó ese dolor. En ese caso, uno se limita a no sentirlo. Necesité años para superar esa actitud de comprensión. El mayor obstáculo de mi propia terapia era la costumbre, procedente del psicoanálisis, de trabajar con la libre asociación de ideas. Ese método me hacía posible una y otra vez inteligentes conexiones mentales y, con ello, una supuesta visión panorámica. Eso me ayudaba a eludir la dolorosa confrontación con mis padres, tapando así todos los agujeros por los que podría haber echado una mirada a la realidad de mi infancia. Mientras fui capaz de llamar por su nombre a los sentimientos, conservé mi posición de dominio sobre la niña que hay en mí, haciéndole imposible hallar su lenguaje, el lenguaje de las sensaciones y sentimientos hasta entonces nunca nombrados. La técnica de los cuatro pasos me ayudó a darme cuenta de eso, porque constaté que a menudo tendía significativamente a saltarme los dos primeros pasos. Tras un largo tiempo, fui por fin capaz de permitirle a la niña que hay en mi interior que expresara sus sensaciones y sentimientos y que se tomara para ello todo el tiempo necesario. Pero esa niña solo podía sentir si la parte adulta y educada de mí yo lo permitía y no se lo obstaculizaba por medio de explicaciones y asociaciones. Esa experiencia me ayudó a descubrir que Freud creó con su método un sistema de autoengaño que funciona eficazmente al servicio de la represión. Quien no quiera conocer la verdad acerca de su vida hallará ayuda en el psicoanálisis. Con toda seguridad, el psicoanálisis le ayudará a fortalecer la antigua resistencia contra los daños sufridos en la infancia, y a no dar jamás con la verdad acerca de lo ocurrido. Existe toda una serie de posibilidades de alejar de uno mismo el dolor con ayuda del pensamiento y de desniñar las realidades de la vida con ayuda de un lenguaje que aparenta llamar a las cosas por su nombre. Martin Heidegger hizo precisamente de esto el objetivo de su filosofía. Se dedicó a aproximarse a sus dolorosas experiencias negadas solo con ideas abstractas que excluían todo sentimiento infantil porque el niño habría descubierto ese autoengaño. Para él no existía una dualidad de pasión y pensamiento sino solo el pensamiento pasional que no se dirigía hacia la verdad como resultado del proceso intelectual sino que era en sí mismo el objetivo. Se afirma que para aclarar ese punto les dijo una vez a sus estudiantes al introducir a Aristóteles. Aristóteles nació trabajó y murió. En otras palabras lo único que cuenta en un filósofo es su obra no su vida. Hace algunos años yo habría pensado aún que tal vez ese error de Heidegger podía considerarse inofensivo e insignificante en la medida en que no se utilizara su filosofía para confundir a las masas pero hoy ya no estoy tan segura de ella ya no estoy tan segura de ello pues en los últimos tiempos me han llegado pruebas de lo contrario entre otras cartas de filósofas que afirman haber comprendido por primera vez gracias a mis libros lo mucho que la filosofía las había alejado de la verdad. Con sus complicados razonamientos la filosofía les ayudó a no darse cuenta de que habían sido niñas maltratadas. Pese a los nuevos sufrimientos que comporta el saber están contentas de no haber dejado pasar del todo la oportunidad de vivir su vida pues son todavía lo bastante jóvenes para aprovecharla. Un niño puede pasarse la vida entera protegiéndose de la trágica e insoportable verdad de su vida mediante un pensamiento pasional acerca de la esencia de la verdad y mientras los síntomas no hagan sonar la alarma de este modo puede ir viviendo tranquilo. Pero el psicoanálisis es un sistema que se ofrece precisamente como solución a los sufrimientos de personas de personas con síntomas por ello es necesario informar a tales personas de que no hallarán en él el remedio que buscan. En el mejor de los casos les espera un laberinto con pasillos bien cuidados pero sin una salida que lleve a la libertad. Es una cárcel construida a partir de las teorías de una persona que hace 100 años se encontraba en los mismos apuros en que actualmente se halla la mayoría de los pacientes. Ante la visión de los sufrimientos de su niñez esa persona se refugió en el jardín de las construcciones mentales y en un principio se liberó de los síntomas pero estos volvieron a pesar de sus esfuerzos cada vez mayores por mantener en pie el artificioso edificio. Galileo Galileo perdió la vista cuando la iglesia le forzó a jurar de la verdad contra su conciencia. Sigmund Freud se prohibió a sí mismo pronunciar la verdad que había descubierto. La traicionó tras la muerte de su padre. Cuando leo que más tarde sufrió un cáncer de boca que tuvo que someterse a repetidas operaciones y que acabó sucumbiendo a esa dolencia no puedo menos que preguntarme si todo eso no sería en realidad una rebelión de su boca en nombre de la verdad de la que él no quería saber nada. No quisiera que se interpretase esta pregunta como otra cosa que una hipótesis que no puedo comprobar sin la presencia del afectado. Pero me llama la atención que entre los innumerables psicoanalistas que con tanto gusto expenden interpretaciones a sus sometidos pacientes que entre tanto psicoanalista ninguno que yo sepa haya publicado hasta ahora una interpretación de la dolencia de Freud. Quizás a los discípulos no les está permitido siquiera preguntarse por qué esa reverenciada figura paterna enfermó de cáncer. Solo está permitido suministrar interpretaciones a las personas dependientes pacientes y niños. ¿No es eso una especie de confesión de que esas interpretaciones son armas que se pueden dirigir contra personas indefensas pero no contra la temida autoridad? Se atiborra a los pacientes con toda clase de construcciones teóricas salidas de la mente de aquel anciano y ellos creen que están recibiendo verdaderos alimentos. Se lo creen todo porque necesitan a alguien que por fin les escuche y no descubren el abuso al que se les somete porque alguien que siendo niño no conoció otra cosa que el abuso no es capaz más adelante de descubrirlo. Ha habido quien incapaz de pronunciar la verdad se ha dedicado a cambio a escribir ristras de libros cuyo estilo ha suscitado la admiración de la humanidad y cuyos contenidos han sembrado en ella una confusión total. El pensamiento pasional no es pues en absoluto tan inofensivo como hacen creer las apariencias. Todo aquello que oprime la verdad es en mi opinión destructivo aunque las consecuencias no pueden apreciarse hasta pasado mucho tiempo. El que yo sé de la opinión de que el terapeuta Conrad Stetsbacher ha logrado hallar un camino hacia el niño malherido que hay en el adulto y que ha conseguido hacer hablar a ese niño con ayuda de los sentimientos y además ha conceptualizado ese proceso no significa que no puedan existir otros métodos que alcancen igual objetivo sobre la base de la misma ley descubierta por él. Esto ya se verá en cuanto se publique material al respecto. Pero una cosa es indudable dado que el niño malherido que hay en nosotros solo puede expresarse por miedo de las sensaciones corporales y de los sentimientos relacionados con sus traumas la terapia ha de garantizar necesariamente el acceso a esas sensaciones y sentimientos. Mientras uno se contente con especulaciones intelectuales como ocurre por ejemplo en el seno del psicoanálisis ese acceso permanecerá totalmente bloqueado. Por más que esas especulaciones causen una excelente impresión por más de moda que estén no pasan de la condición de autoengaños. La invocación de grandes nombres como los de Freud Jung Adler u otros así como la aplicación de sus teorías enemigas de los sentimientos y ocultadoras de la verdad no pueden de ninguna manera ayudar a la larga a los terapeutas a liberar a los pacientes de su neurosis. Lo único que hará será producir nuevos terapeutas ignorantes y resistentes a los sentimientos que habrán de permanecer en la ignorancia porque se aferran a ficciones no ponen en cuestión lo que un día aprendieron temen a la verdad y pretenden ejercer el poder. El objetivo de la terapia es hacer hablar y sentir al niño que hay en nosotros y que un día enmudeció. Poco a poco se ha de revocar la proscripción que pesa sobre su saber y en el curso de ese proceso al hacerse visibles los trastornos sufridos en el pasado y las rejas de la cárcel en la que aún se haya el paciente ha de descubrir a un tiempo su propio yo y su sepultada capacidad de amar. Una terapia como esa sólo puede llevarla a cabo un terapeuta femenino o masculino que ya no tenga bajo proscripción al niño que hay en él y a su saber o que por lo menos se haya en camino hacia ello porque esté empeñado en conocer a toda costa su verdad.